Buenas tardes y bienvenidos al webinar sobre las políticas de salud mental en el mundo. Me presento, soy Cristina Molina, directora de análisis y estrategia de salud mental de la Orden de San Juan de Dios en la provincia de Aragón, San Rafael, en España. Tengo el placer de presentar hoy este webinar en el que podremos contar con la participación de expertos internacionales de diferentes continentes para hablar de un tema tan importante como las políticas de salud mental y qué retos tienen los diferentes países para afrontar el incremento de la demanda de atención en este ámbito. Quiero presentar al doctor Luis Salvador Carulla. Buenas noches, doctor Luis Salvador, director Center for Mental Health Research School of Population in Australian National University, que nos dará una visión a nivel global, mundial, del impacto que ha tenido en la salud mental de la población la pandemia de COVID y nos hablará también de la experiencia de Australia. También dar la bienvenida, buenas tardes, al doctor Cepso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que nos hablará también de la visión de este impacto y de las políticas a nivel europea y de España. Y también la bienvenida, buenos días, doctora María Elena Medina, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este webinar es que se ha impulsado desde la plataforma SOMS Alumnental 360, impulsada por diferentes centros de San Juan de Dios, que se ha llevado a cabo con la colaboración de las asociaciones de familiares y asociaciones en primera persona, que se impulsó el pasado mes de julio y que a través de esta plataforma se quiere ofrecer conocimiento, innovación digital y sensibilizar sobre la problemática de la salud mental. También contando, como pasa hoy en este webinar, con expertos a nivel nacional e internacional. Este webinar también se enmarca dentro de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que celebramos esta semana. Este año el lema es Acción a favor de la Salud Mental, invirtamos en ella para impulsar la acción pública en todo el mundo y aumentar la inversión en salud mental. Como dijo el director general de la OMS hace pocos días, el Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para que el mundo se una y comience a remediar la desatención de la que ha sido objeto históricamente la salud mental en muchos países. Y ello tiene aún más relevancia cuando nos encontramos en un momento en que estamos viendo el impacto que tiene la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la población y que se irá incrementando y que podrá tener unas consecuencias sanitarias y sociales muy importantes si no aumenta la inversión en la salud mental. En los últimos meses los organismos internacionales, la OMS, las Naciones Unidas, han elaborado recomendaciones en relación a políticas y acciones a priorizar por parte de los países miembros para afrontar este incremento de la demanda. Algunos países ya han elaborado sus planes de acción y sus acciones prioritarias. Estos planes de acción y acciones prioritarias y los retos a los que nos afrontamos no se pueden hacer si no se hacen de la mano de los expertos. Por eso para nosotros hoy era muy importante este webinar teniendo a estos expertos que les he presentado que nos hablen de este impacto, que nos hablen de cuáles son los retos que tienen que afrontar los países y las organizaciones sanitarias y sociales para hacer frente a la salud mental y sobre todo que nos den sus recomendaciones. Solo unos pequeños datos que quería y concluyo mi presentación. Quería darles el 12,5% de los problemas de salud están representados por los trastornos mentales, por delante del cáncer y los problemas cardiovasculares. En los países en desarrollo, entre un 35 y un 50% de las personas no reciben tratamiento y este porcentaje incrementa hasta casi el 85% en los países en desarrollo. Un 40,5% de los países aún no disponen de políticas de salud mental y por cada dólar que invertimos en el tratamiento de los trastornos mentales comunes se obtiene un rendimiento de 5 dólares en mejorar salud y productividad. Doy la palabra al profesor Luis Salvador Carulla. Luis, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Cristina. Y sobre todo, gracias por haber invitado a participar en este webinar tan interesante celebrando lo que empieza ya como el mes de la salud mental. Aquí se celebra todo el mes y con una especial atención a los problemas de COVID. me gustaría comentar cuál es la situación desde la perspectiva de Australia y cómo esta perspectiva se puede entender en un contexto internacional. Y para ello me gustaría mencionar las actividades que ha realizado la comunidad de salud mental en relación a pedir un plan nacional de salud mental y COVID en respuesta al COVID en Australia. Después hablar cómo se ha gestionado desde aquí, desde Australia, la creación de un grupo sobre la pandemia y salud mental internacional, una red internacional. Hablar un poco de lo que estamos haciendo ahora, de la respuesta rápida a los problemas de salud mental en COVID y cuál ha sido la respuesta del ministro de Salud que acaba de anunciarse hace tres horas en Australia. En primer lugar, una de las características de la respuesta australiana al problema de COVID fue la respuesta de la comunidad científica y la relación muy estrecha que ha tenido la comunidad científica con el gobierno central y el gobierno de los estados en Australia. Al inicio de la crisis y dirigido por el profesor Alan Rosen de la Universidad de Sydney, se respondió creando un grupo de trabajo que desarrolló una propuesta para crear un plan nacional de salud mental como respuesta al COVID-19. Esto se dirigió al ministro de Salud, al principal consejero sanitario médico de la Commonwealth, del gobierno australiano, a la directora de la Comisión Nacional de Salud Mental y al ministro en la oposición de salud. Lo que planteaba esta primera llamada de atención desde el sector de la salud mental hacia el gobierno era realmente decir que el COVID había puesto en riesgo mayor a poblaciones que ya lo estaban. y entre ellos había que destacar en el campo de la salud mental las personas con salud con problemas severos, a la población indígena, a la población con problemas de salud y a los migrantes, a los no ciudadanos australianos. Que el riesgo de suicidio se planteaba como más severo relacionado tanto con la crisis financiera como por el impacto de las medidas relacionadas con COVID-19. Que esto se había asociado a como ha ocurrido en el resto del mundo a un cambio muy marcado en las formas de prestar atención, en las entrevistas cara a cara que habían disminuido, el aumento enorme de la atención por telemedicina y unos cambios enormes en la demanda y en las necesidades de atención en nuestro sector con impactos sobre el sistema de servicios de salud mental tanto hospitalario como ambulatorio. También se efectuaron una serie de recomendaciones, entre ellas la necesidad de desarrollo y potenciación de los servicios móviles en la comunidad, el planteamiento de una incentivación del modelo del hospital en casa, la incentivación también de todo lo que era la atención digital y de telemedicina, que ha tenido un desarrollo enorme en Australia en los últimos años y que esto se ha podido aprovechar para prestar atención, por ejemplo, en psicoterapia, en entornos remotos y en relación a COVID. y las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y del apoyo tanto al personal como a los usuarios en el medio clínico y por parte de la atención prestada por organizaciones no gubernamentales. Desde otro punto de vista, aparte de estas medidas que la comunidad de salud mental estaba pidiendo al gobierno, se desarrolló desde muy temprano un interés enorme por entender y saber más de lo que estaba ocurriendo en otros países e intentar desarrollar medidas de aprendizaje de las lecciones que nos podían dar lo que ya había ocurrido en otros países un mes o incluso una semana antes de que pudiera pasar en Australia. y esta fue una serie de seminarios desarrollados desde mi centro, desde el Centro de Investigación en Salud Mental de la Australian National University en Canberra, en el que participaron las comisiones nacionales y las comisiones estatales de salud mental y una serie de expertos de varios países que nos iban informando de lo que estaba ocurriendo en aquella misma semana y para plantear qué medidas se podían hacer en Australia. Esto es lo que hoy conocemos como el Digital Conferencing, que ha pasado de ser no solo una forma de comunicarnos, como estamos haciendo ahora, sino también como una forma muy útil para consensuar conocimiento experto y utilizar ese conocimiento experto en investigación. Esto nos permite tener una evaluación muy rápida de lo que está ocurriendo realmente en COVID en otros lugares, facilitar la transferencia de conocimiento y el aprendizaje organizativo para aplicar medidas rápidas tanto en el ambiente nacional como en el local y es un enfoque transparente que uno de los puntos fundamentales que tiene es la capacidad de tener estas webinars grabados, el crear informes para la población general. Aquí hay un sistema que se llama Crokey que permite hacer eso y permite replicar o comparar lo que está ocurriendo en otros países. Toda esta información está disponible en nuestra web, en la web del Centro de Investigación en Salud Mental de la Australian National University y conseguimos crear un grupo internacional, el Pandemic Mental Health International Network, en los cuales había participantes de los países que en ese momento estaban siendo más afectados por COVID, entre ellos Barcelona y con la colaboración del Parque Sanitario San Juan de Déu en San Boyo y Obregat por parte del doctor Antonio Serrano Blanco. hemos publicado dos artículos, otros dos más están en prensa sobre este desarrollo en el que evaluábamos no sólo cuáles eran los problemas de salud mental sino también aspectos generales del COVID que tienen un impacto directo sobre la salud mental. Estas experiencias eran no sólo de Australia sino también de lo que estaba ocurriendo en ese momento en España, en Madrid y en Barcelona, en Dinamarca, en Italia, en dos partes de Italia y también con conocimiento de lo que estaba ocurriendo en otras partes de Europa, Finlandia, los países escandinavos, etcétera, y Inglaterra. Tuvimos también colaboración del servicio de salud mental de la ciudad de Nueva York y de Boston para conocer lo que estaba ocurriendo allí y la idea era poder entender cómo podíamos aplicar estas medidas antes de que llegara la epidemia a Australia. Un punto fundamental fue también la colaboración de Taiwán. Como ustedes sabrán, Taiwán es el país del mundo que ha respondido mejor, que ha mostrado una mejor respuesta tanto del punto de vista financiero como del punto de vista de las medidas de contención a COVID. desafortunadamente no está en la Organización Mundial de la Salud y eso hace que la experiencia de Taiwán no esté suficientemente conocida y que seminarios de este tipo realmente nos permiten poner en contexto y saber hasta qué punto podemos aprender de lo que ha ocurrido allí. Actualmente y a partir de esta serie de seminarios estamos preparando una nueva serie que haremos en noviembre para conocer mejor la situación de los países latinoamericanos en relación a la epidemia. Esto es una de las presentaciones que hicimos en las publicaciones en las que evaluamos cuál era la situación que estaba ocurriendo en estas ciudades o en estos países en el mundo para poder tener una idea más clara de cómo estaba siendo la respuesta o los niveles de epidemia en cada país y ahora estamos pudiendo evaluar cuál ha sido la evaluación desde que hicimos esos primeros webinarios en marzo o abril a lo que está ocurriendo actualmente y cómo la situación ha empeorado claramente en España en Inglaterra pero ha mejorado en Nueva York y en Boston y ha mejorado también en Italia y hay varias zonas actualmente de Australia que se encuentran ya en una fase de recuperación que eran más de un mes sin ningún caso ni siquiera de casos importados uno de los factores de los cuales nos sorprendió o nos dimos cuenta de su importancia fue que las fases de la pandemia basadas en gripe que son los estándares que aplica el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud no nos servían para entender qué es lo que estaba pasando con COVID y eso nos llevó a tener que reformular las fases de la enfermedad y plantear que había una fase de preparación de reconocimiento antes del primer caso en el país una fase de iniciación una fase de aceleración a partir de lo que ocurre cuando se llega al caso 1000 y una fase de continuación que ocurre después por ejemplo cuando llegamos a 10.000 casos el número de casos que hay que trazar es de tal cantidad que no nos permite seguir un trazamiento adecuado de la enfermedad y esa fase de continuación puede ser controlada cuando están por debajo de 1000 casos puede haber una fase de desaceleración o una fase de receleración y solo se llega a una fase de recuperación cuando se han alcanzado los 0 casos más de un mes en la situación por ejemplo en muchos países es que se está pensando que va a llegar una segunda ola cuando todavía estamos en la primera ola un ejemplo es España en donde se planteó que el caso estaba ya controlado no era así y que había entrado una fase de deceleración cuando en realidad lo que ha ocurrido es una receleración y de la primera ola de la enfermedad nunca hemos llegado a una segunda ola que pasaría aquí en el caso de por ejemplo de Queensland o de la capital Canberra si hubieran nuevos casos y esto nos lleva a la importancia de la comparación hay situaciones en donde la epidemia ha tenido un desarrollo explosivo y ha vuelto a tener una fase de aparición de casos muy marcada como es en España mientras que la epidemia se ha contenido de una forma muy clara en Australia incluso en sitios como Victoria en donde todavía hay casos activos y esto es a pesar de que estudios como el publicado hace poco en Lancet sobre las medidas de control parecen indicar que las medidas de reclusión de lockdown o de distanciamiento las medidas de higiene de mascarillas o los sistemas de traceado han funcionado tanto en España como en Australia o que por lo menos se han impuesto en los dos casos pero realmente lo que vemos es que la forma en la que se han planteado estas medidas en países como España Australia México lo que ha ocurrido en Nueva York con respecto a otros lugares es distinto y tenemos muchísimo que aprender de esa comparación internacional en base a ello se plantean que las medidas que había sugerido la OCDE como los pilares fundamentales para la acción política que incluyen los que llaman testing tracking and tracing TTT las medidas que nos permiten identificar cuantos más casos mejor tracear los casos positivos y poderlos seguir en el tiempo combinados con medidas de higiene como llevar mascarillas la distancia física hay otras dos medidas que son muy importantes que son las fronteras de cómo manejar el caso de las fronteras y la logística sobre todo la logística de salud la capacidad del sistema sanitario del personal sanitario la distribución y la circulación del staff la capacidad de camas etc estas medidas son fundamentales y entender mejor qué es lo que ha pasado en un país con respecto a otro por qué en un país han sido efectivas y en otro no es lo que nos va a dar las claves para plantear segundas olas para plantear qué ocurre el año que viene antes de que tengamos una vacuna efectiva por otro lado otra de las funciones que hemos hecho es crear propuestas como la de elaboración de un hub de respuesta rápida de salud mental ante el COVID-19 una de las cosas que hemos visto es que los sistemas tradicionales de recogida rápida de literatura incluso los que son muy rápidos no sirven en este caso donde tenemos que informar al político en cuestión de una semana en donde hay medidas claves que afectan al sistema financiero a la forma de relacionarnos en un país y que una semana de retraso en esas medidas pueden cambiar completamente la situación de un COVID controlado a un desarrollo explosivo de la enfermedad junto a esto estamos trabajando en el desarrollo de mapas interactivos de lo que se llama en inglés paneles en tiempo real para conocer mejor qué es lo que está pasando y estas son medidas que ya estábamos utilizando en el campo de la salud mental así pues vemos como en el caso de Australia ha habido una respuesta muy importante de la comunidad científica de la comunidad de salud mental que ha planteado medidas concretas al gobierno y a los gobiernos estatales ha habido un desarrollo enorme con la participación de los sistemas políticos de salud mental en conocer cuál era la situación en otros países y en colaboración con las universidades y tenemos medidas de investigación y de desarrollo planteadas en colaboración con los gobiernos de parte de las universidades hace cuatro horas el ministro de salud Greg Hamm ha planteado que el gobierno australoriano va a crear un apoyo de 115 mil millones de dólares en el año 2020-2021 para estimular medidas relacionadas con la salud y el COVID de estos 5,7 mil millones irán para salud mental y para mejorar la salud mental relacionada con los problemas que se plantean en COVID y 20 mil millones irán para los fondos de investigación que se han creado relacionados para incentivar los temas de salud con COVID esta es en perspectiva una situación de un país que hasta ahora ha tenido un gran éxito tanto en la yo creo en la parte financiera como en la parte sanitaria en el control de la enfermedad muchas gracias muchas gracias doctor Luis Salvador Carulla y la verdad que una muy buena noticia por parte del ministro de salud de Australia ahora pasaremos la palabra al doctor Celso Arango presidente de la sociedad española de psiquiatría gracias pues muchas gracias Cristina un verdadero placer estar aquí con todos ustedes 15-23 hora central europea con nuestros compañeros de Sudamérica y de Australia que importante esa palabra que has dicho Cristina de inversión frente a gasto o coste en salud mental y que importante ese dato que has dado de retorno de 5 euros por cada euro que invertimos en salud mental esperemos que no sea cuestión de un día el 10 de octubre que los australianos como hemos visto son más ambiciosos y tienen un mes en lugar de un día y toca ahora movernos de un país que según los resultados las cosas han ido bien y además es un país en que me consta que gracias a profesionales como Luis Salvador Carulla o como Pat McGorry y otros muchos la salud mental está siempre en primera línea y recibe un enorme apoyo e interés por parte de sus gobiernos pues a otro en el que las circunstancias son bastante distintas voy a compartir mi pantalla lo voy a enseñar unas diapositivas y voy a hablar de la política de salud mental pues situación en Europa fundamentalmente en España con conflicto de intereses de quienes habla y de su propia experiencia este son conflicto de intereses no voy a hablar de ningún tratamiento farmacológico pero bueno para que lo sepan ustedes claro es importante que hablemos siempre en un contexto y es a mí muchas veces no lo que se pregunta es por qué las cosas han ido sin Australia y han ido de otra forma en España o por qué dentro de Europa ha habido unos resultados tan heterogéneos en lo que ha sido el porcentaje de contagios frente a población general o número de muertos bueno pues algo fundamental es cómo nos ha sorprendido esta pandemia cómo nos ha sorprendido a unos y cómo nos ha sorprendido a otros que si el comportamiento por social más latino de países como España Grecia Italia puede tener con un mayor riesgo de contagio pues seguramente puede ser puede ser desde luego el actuar tarde como decía Luis Salvador pero todo eso por ejemplo no explicaría el porqué hay un porcentaje mayor de fallecidos entre teniendo en cuenta el número de infectados eso no puede ser por un comportamiento prosocial eso tiene que ver con que España que presumía de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo se ha dado cuenta que las cosas los sistemas las instituciones etcétera se testan se miden y se valoran cuando las cosas van mal en situación de crisis porque las cosas cuando las cosas van bien todo fluye y es fácil decir que uno lo está haciendo muy bien porque como va todo bien cuando me preguntan sobre cómo han ido los niños en el colegio pues digo los niños que van bien han estado conectados a sus alas virtuales se han contactado con sus compañeros y lo han llevado bastante bien los que están en educación especial los niños con discapacidad intelectual o con autismo ha sido un desastre ha sido un desastre porque el sistema no ha podido dar la atención que ellos llegaron entonces realmente cuando se miden las cosas es cuando cuando hay crisis y lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta pues que gran parte de lo que nos ha pasado ha sido que no estábamos tan preparados como creíamos que estábamos y el número de profesionales el ratio de camas en UCI y en lo que nos vamos a lo que nos toca hablar a nosotros que es de salud mental es muy inferior a otros países que han sufrido la pandemia con el mismo virus de una forma mucho menos agresiva y más benevolente un porcentaje importante es este el que porcentaje no que cantidad de dinero porque eso la cantidad varía unos tienen países más ricos otros más pobres sino del total de la tarta qué porcentaje qué quesito le doy yo a la salud mental por cada 100 euros que invierto o que invierto en salud cuántos son para salud mental y en España estamos en el 5% aproximadamente frente a un 7,5% de la media europea eso no es lo mismo en todas las comunidades autónomas en Cataluña por ejemplo y seguro que gracias a la buena gestión de Cristina Molina cuando era la responsable de salud mental en Cataluña tiene un porcentaje más elevado que el de la media de España en 5,4% frente a otras comunidades que están en el 4,6% luego todo eso hay que corregirlo por población etcétera etcétera y cómo nos ha desde el punto de vista de la salud mental cómo nos ha sorprendido esta pandemia bueno pues con un número muy bajo de camas general de UCI de todo eso es fundamental para las muertes pero en cuanto a salud mental un número bajo de camas ven ustedes aquí la reducción de camas en Europa entre el 2004 y el 15 el 12% frente al 61% en España lo cual nos sitúa con 35,9 camas por 100.000 habitantes por lo tanto estamos aquí frente al resto de los países de Europa la media son 72 contando los 28 28 países con una media de 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes en el año 2015 o sea la parte más baja de la gráfica de toda Europa por debajo de países como Portugal Irlanda etcétera todavía más bajo en cuanto a enfermeras en salud mental 9,7 por 100.000 frente a 90 en Francia 67 en el Reino Unido etcétera y un número también ínfimo frente a otros países en el número de psicólogos clínicos en el sector de la salud sanitario 5,7 por 100.000 frente a datos superiores como esto es una pandemia que viene no solo de la que va a producir una crisis sanitaria sino también económica y social fundamental el papel de las trabajadoras y trabajadoras sociales en el área de la salud mental y aquí de nuevo también números más bajos de lo que son otros países a nivel europeo por tanto no nos ha sorprendido en una situación a priori beneficiosa y con una serie de recursos muy limitados eso eso en el caso de España con el colapso de la primaria que es habitualmente quien hace las derivaciones de la detección de nuevos casos a la especializada pues ha hecho que el sistema de salud mental pues haya sufrido los avatares que ha sufrido en estos últimos meses como decía Cristina y como decía Luis al final siempre acaban sufriendo los más vulnerables sea lo que sea aunque solo sea una crisis económica una crisis médica como esta y si no que se lo pregunten en Estados Unidos a quienes tienen un seguro médico privado bueno y cómo se pasa el coronavirus siendo el presidente de los Estados Unidos o siendo un homeless en Las Vegas y teniendo que dormir en un parking público sin ningún acceso a ningún tratamiento desde luego una población especialmente vulnerable para esta pandemia han sido las personas en concreto las personas con trastorno mental grave yo siempre digo que no podemos psiquiatrizar no podemos psicologizar no podemos medicalizar nada y mucho menos el sufrimiento humano el estrés al que nos enfrentamos todos es un estrés que por fuerza debe crear ansiedad inseguridad incertidumbre algún problema del sueño y quien no lo haya padecido créanme es que probablemente no esté bien en su salud mental porque lo natural lo natural es tenerlo dadas las consecuencias y la gravedad y dimensión de esta pandemia pero lo que hemos visto en distintos artículos es que aquellas personas que tenían un trastorno mental grave sea del que sea depresión estrés ansiedad trastornos de conducta alimentaria trastornos del espectro autista discapacidad intelectual trastornos de sido compulsivos psicosis etcétera han tenido un empeoramiento de sus cuadros y aparecen en algunos de los artículos en prensa ¿y qué les preocupa a las personas que tienen un trastorno mental sobre esta pandemia? pues le preocupa lo mismo que a la población general el miedo al contagio eso es común pero le preocupa algo que sufren mucho más en sus carnes como por el estigma por las circunstancias que les toca vivir que es el aislamiento máxime aún en las personas de la tercera edad que están en residencias que llevan quiero recordarlo meses aisladas el incremento de casos de demencia solo por aislamiento porque no hay contacto con sus familiares no hay ese acercamiento ese trabajo intelectual que había el día a día que les obligaba a estar conectados con el mundo yo creo que va a tener efectos enormemente devastadores como ha tenido las muertes en las residencias de la tercera edad les preocupa a más del 60% el empeorar de su trastorno mental por razones obvias como he visto en la diapositiva anterior el no ser capaces de recibir tratamiento y en eso ahondaré en diapositivas futuras algo que es fundamental en los datos que nos ha dado la doctora Molina al principio y sobre todo en países europeos ya estaba hablando de África o de Sudamérica donde quizás haya menos recursos y menos disponibilidad de tratamiento pero en los sitios donde hay recursos el mayor problema suele ser el acceso a los mismos cómo se llega a los mismos y si se usan o no se usan y si se usan de una manera costeficiente y eso le preocupa a las personas a los usuarios con trastorno mental y luego el no tener acceso a tratamientos farmacológicos todo ello o sea cualquier persona con sentido común lo primero que le viene a la cabeza es hay que flexibilizar tenemos que hacer las cosas más fáciles y más sencillas para intentar limitar para intentar reducir los riesgos a los que nos enfrentamos para todos aquellos que estén interesados en cómo el coronavirus afecta al sistema nervioso central y qué tipo de patologías todo el mundo habla de anosmia de falta de olfato etcétera hay muchas patologías que se han escrito en este blog de neurología neurocirugía y psiquiatría aparece de forma muy actualizada todos los casos descritos de nuevas patologías relacionadas con el coronavirus hay una población también especial que es la población que se ha infectado y esa población que se ha infectado muchos han tenido que ser hospitalizados y han vivido una hospitalización que es la contraria a la que llevamos una década o más pregonando qué tenemos que dar tenemos que hacer una medicina una salud mental humanitaria estar cerca de las personas hablarles darles la mano recibir trato exactamente lo contrario que haya cualquiera de ustedes que han estado en un hospital se habrá dado cuenta que de vez en cuando y muy de vez en cuando entra una enfermera vestida de buzo que guarda una distancia de seguridad y el contacto con el exterior es mínimo eso ha producido altos prevalencias de síntomas relacionados con estrés postraumático depresión ansiedad que las personas que han estado en la UCI cuando salen tienen importantes deterioros cognitivos se ha descrito un síndrome disejecutivo de función frontal yo creo que ya todos los hospitales deberían tener un programa entre nutrición rehabilitación medicina interna y salud mental para abordar los problemas de todas aquellas personas que salen de la UCI una vez han sido contagiados hay descrito muy interesante un síndrome posviral en el cual cuando uno ya tiene PCR negativa uno ya no tiene el virus semanas y meses más tarde sigue teniendo un cansancio no un cansancio físico sino psíquico de amotivación de desgana de anedonia que remera mucho a la depresión y una inestabilidad psicológica y un duelo patológico en mi hospital hemos tenido 800 fallecimientos por COVID en el programa de la Unión y hemos contactado con todas y cada una de los familiares de primer grado de esos fallecidos y hemos detectado un 25% frente al 2% habitual un 25% de duelo de duelo patológico entonces es evidente que sin necesidad de medicalizar psiquiatrizar el sufrimiento humano algo se nos viene encima nos lo dice la Organización Mundial de la Salud nos lo dicen las Naciones Unidas que tenemos que encontrar métodos innovadores y flexibles de adaptar los servicios para asegurar esa continuidad del cuidado y hemos estado orgullosos las Naciones Unidas pone como ejemplo algunas de las medidas que se han tomado en España a la hora de ser flexibles y readaptar el número de camas y la hospitalización parcial o la hospitalización domiciliaria por ejemplo que tienen en Cataluña me consta que por ejemplo el hospital del Mar y otros muchos hospitales porque hay un sufrimiento y hay un sufrimiento de distintos colectivos uno de ellos muy importante voy a decir simplemente dos pinceladas es un artículo que hemos publicado en Meta Análisis es el de los profesionales sanitarios decía Luis que no es la segunda ola es la primera sea lo que sea los profesionales sanitarios que han estado en primera línea han sufrido como no habían sufrido antes y podemos decir que en septiembre del año 2020 atendiendo el número de pacientes en mi hospital en concreto hoy 350 infectados por COVID con neumonía bilateral las fuerzas llegan ya muy mermadas y muy justas y lo que vimos después del importante brote en marzo-abril fue que más del 60% estaban preocupados por su salud estos son profesionales sanitarios no profesionales de la sanitaria sin salud mental y cuáles son sus repercusiones en salud mental los de primera línea 40% insomnio 35% estaban quemados más del 25% tenían ansiedad depresión etcétera etcétera hemos tenido oportunidad de recoger distintos autores en este caso Eduardo Vieta Víctor Pérez los dos de Cataluña y yo mismo nuestras experiencias en los hospitales y cómo desde la psiquiatría se ha dado o intentado dar la mejor de las respuestas posibles con los miembros que teníamos a la situación de esta pandemia tuve la oportunidad también de publicar un artículo en Biological Psychiatry más personal con datos por ejemplo de la Comunidad de Madrid redujimos el número de camas a un 60% se vaciaron prácticamente durante las semanas del aislamiento las camas y las visitas a urgencias la gente tenía tanto miedo que no venía pero eso no sucedía solo en psiquiatría cuando uno habla con los cardiólogos y los neurólogos pues también te dice que accidentes cerebrovasculares pequeños o anginas de pecho no había venía la gente ya con roturas con roturas cardíacas eso lo estamos viendo ahora no hay ni una sola cama de hospitalización en la Comunidad de Madrid a día a día de hoy aunque las consultas externas están sufriendo esa dificultad para referirnos pacientes desde primaria hicimos un grupo de trabajo un grupo de trabajo con profesionales de 14 países las asociaciones de usuarios de pacientes de familiares europea Gamian Ufami Nami en Estados Unidos para que se ha publicado hace dos semanas en Lancet Psychiatry con la idea de cómo deben cambiar los servicios de salud mental a costa de esta a resultas de esta pandemia para bien y para mal nos tenemos que adaptar y estamos forzados a hacer cosas que en condiciones normales no hubiésemos hecho pero algunas de esas cosas estoy convencido de que se quedarán porque su utilización nos ha enseñado a que son costeficientes por ejemplo la telepsiquiatría la telepsiquiatría es algo que no es para todo el mundo ni para todas las circunstancias pero que es para algunas personas costeficiente en algunos momentos de su vida por ejemplo la hospitalización comunitaria que les decía previamente por ejemplo la prescripción electrónica el que los médicos no se tenga que ir al médico para una prescripción y que uno pueda ir directamente a la farmacia con ese médico que te conoce que lo puede hacer desde su casa o sea que se han dado pasos yo creo que también positivos en este posicionamiento como decía antes de Sakaitri hablábamos de las necesidades de modificar el tratamiento y el diagnóstico para permitir esa continuidad de cuidados y que cualquier cosa que hagamos es importante que lo hagamos en base a la evidencia que tengamos indicadores serios objetivos y medibles que podamos comparar los previos con los que estamos haciendo ahora para saber qué es lo que se tiene que quedar y qué es lo que no se tiene que quedar la población con salud mental es vulnerable y vulnerable para todo cuando tengamos una vacuna tenemos que asegurarnos como profesionales de la salud mental que ejercemos y naturalmente todos los usuarios el lobby necesario para que las personas con estos trastornos mentales no se queden atrás con esa vacunación ni tampoco con las PCR por esa dificultad ya digo que tienen algunas personas con trastorno mental para acceder a los tratamientos tenemos que ser capaces de medir los cambios en la gravedad de los trastornos qué porcentajes de pacientes acuden y no acuden a una consulta telemática o una consulta cara a cara cambios en comportamiento suicida que estamos que estamos que estamos viendo poblaciones dentro de los trastornos mentales especialmente vulnerables aquellos sin techo los que están en prisión niños con discapacidad intelectual y yo estoy convencido de que si lo hacemos así saldremos dañados muy dañados pero fortalecidos en lo que es un aprendizaje que nadie hubiese deseado y nadie hubiese querido pero que nos va a hacer más fuertes de cara al futuro muchas gracias muchas gracias doctor Celso Arango bueno de estas situaciones de crisis siempre tenemos que buscar las oportunidades y la verdad que en esto ha hecho mucha referencia en cuanto también saber hacia dónde tenemos que enfocar estas prioridades ahora le pasaremos la palabra a la doctora María Elena Medina Mora jefe del departamento de psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de México gracias doctora Medina muchísimas gracias por la invitación y por tan interesantes presentaciones que me han precedido es muy interesante los factores que tenemos en común los países con un nivel de mayor desarrollo y más recursos que los países que no tenemos tantos recursos sin embargo hay algunos aspectos que son muy diferentes y yo entonces voy a hacer énfasis en la presentación en estos aspectos que son diferentes hablaré un poco de los determinantes sociales de la carga de enfermedad de cómo llega el COVID en relación con la proporción en tratamiento cómo está el sistema de salud y cuáles son los retos y oportunidades en COVID entonces empezando por estos determinantes sociales un aspecto muy importante que se ha visto en la región de las Américas sabemos que es una región muy afectada es una región que todavía no tiene éxito es una región en donde siguen aumentando los casos con una curva bastante diferente a la de Europa y con dos de los países con niveles más altos de problemas en el mundo y lo que ha pasado es un problema económico que ya venía sucediendo desde hace tiempo pero que a raíz del COVID el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema es muy importante sobre todo en los países de América Central y de México con muchas personas que se vuelven especialmente vulnerables para la atención y con poco y con poco acceso y por otro lado el incremento del nivel de inequidad y resalta digamos de una manera muy importante que las economías más grandes han sido las más afectadas y que especialmente aumentará en Argentina México Ecuador y Brasil y que esta situación de pobreza hace que la población no pueda atender las recomendaciones sanitarias porque hay un solo un 70% de la población que tiene agua corriente en su casa pero no toda tiene agua corriente todos los días y hay regiones en donde no no tienen agua dentro de las casas también es muy difícil quedarse en casa sin ayudas para no perder el trabajo o ayudas económicas porque tienen que salir a trabajar cuando el 50% de la población vive en el mercado informal y también porque las indicaciones de salud no las pueden cumplir eso ha ocasionado mucha pues mucha desconfianza mucho descontento y no se ha trabajado en otras medidas para aprovechar pues la resiliencia de muchas comunidades que la han mostrado en muchos en muchos momentos y pensamos que parte de todas las medidas que se han mencionado con las cuales estamos de acuerdo tienen que incluir además el el poder trabajar con la resiliencia de las comunidades como un mecanismo para cuidarse y para cuidar a los demás otro granísimo reto es la violencia es la región del mundo donde más violencia por homicidios hay en donde afecta principalmente a la población joven y más a los hombres y digamos dentro de estos hay países que tienen pues los lugares más importantes en el mundo también la violencia de género es un problema importante y parte de lo que ha hecho visible la pandemia es las disparidades como en todo el mundo pero también el gran problema de la violencia de género ahora como carga de la enfermedad más o menos este es los mapas para la región de las Américas en donde es inferior a la que se observa en Estados Unidos y Canadá la diferencia hace como vamos a ver la menor proporción de personas en tratamiento con la depresión en primer lugar en cuanto a días vividos sin salud ajustados en función de discapacidad si nada más vemos discapacidad la situación en la región es muy parecida con un alrededor de 32% de discapacidad y con la depresión como la que ocasiona más discapacidad hay variaciones por el tipo de trastornos por ejemplo la esquizofrenia tiende a perder más días de vida sana en la región en los países más ricos la depresión está en los países ricos pero de América de América del Sur y de América Andina y por otro lado los problemas de la infancia y la adolescencia son más frecuentes en la región de América de América Central entonces hay retos diferentes lo que tenemos en común es menores tasas de suicidio pero a diferencia de lo que está pasando en el mundo que se ve una reducción de las tasas de suicidio en la región de las Américas está aumentando y está aumentando principalmente en las edades jóvenes ahora el problema más importante es la falta de tratamiento estos son datos de la encuesta mundial de salud mental se tomaron definiciones muy muy este leves para ver que era un tratamiento efectivo en donde la farmacoterapia se veía dos visitas ambulatorias con cualquier medicamento psicoterapia cuatro visitas ambulatorias es decir es un criterio realmente muy light y lo que vemos pues es una grandísima brecha de atención en donde aún en Estados Unidos nada más la mitad de la población que cumple los criterios diagnósticos llega a tratamiento pero tenemos regiones como Colombia y México donde tenemos nada más un 20% con cualquier forma de tratamiento y si vemos el tratamiento especializado pues es aún menor el tiempo que lleva las personas a llegar a tratamiento es de muchísimos años en México el promedio para depresión son 14 años y hay diferencias Chile tiende a tener una mejor un mejor equilibrio también Argentina pero en muchos países de la región tenemos problemas graves de tratamiento y la otra parte es que se sigue teniendo una preponderancia muy importante de la atención en hospitales psiquiátricos en donde tenemos pocos recursos dedicados a la atención y una proporción muy importante que se gasta en hospitales psiquiátricos donde no es suficiente la media el promedio digamos de la relación entre la carga de enfermedad de vida salud mental y el presupuesto que se asigna es muy inequitativo es seis veces mayor la carga que el presupuesto pero hay países como en México en donde es ocho ocho veces mayor y la el que estemos tratando especialmente este mucha gente todavía en hospitales psiquiátricos el los el atlas de salud mental no muestra disminución en camas psiquiátricas del 2014 al 2017 en promedio de la región sin embargo si hay una hay una disminución del gasto asignado hospitales entonces hay regiones en donde hay problemas de derechos humanos como por ejemplo en México y en México si hemos observado una tasa de disminución muy importante de camas en hospitales psiquiátricos sin un incremento al mismo tiempo de camas en hospitales generales que se ha mantenido estable en los últimos 20 años y es nada más alrededor del 2% de las camas psiquiátricas y solamente 34% tiene continuidad continuidad de la atención quiere decir que una vez que sale del hospital tiene alguna atención ambulatoria entonces bueno no voy a detenerme en esto porque son todos los elementos que ya se ha visto que son todos los retos que vienen acompañados a la pandemia que hemos encontrado en índice de personas que enferman no tenemos datos para todos los países pero de los datos de los 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 estudios tienden a ser bastante consistentes en en un 30% de la de la población afectada ahora qué es lo que ha hecho por ejemplo el gobierno de México ha sido me parece muy poco afortunado en su atención de la de la pandemia pero en el caso de salud mental la secretaría de salud reunió a 72 organizaciones que dan atención tanto públicas como privadas por ejemplo las asociaciones de psiquiatras dan horas libres horas gratis en atención psiquiátrica para las personas que están en el sistema de la secretaría de salud también juntaron a los centros de comunitarios de salud mental y de adicciones para que tuvieran plazas y personas de los dos tipos para que pudieran atender en el mismo lugar esto lo cual hizo un incremento muy importante de centros comunitarios disponibles para el tratamiento la hospitalización psiquiátrica se mantuvo abierta pero como no se consideró que era un programa sustantivo la consulta ambulatoria fue cerrada y esto hizo que muchas personas con trastornos no pudieran acudir a tratamiento cuando no requerían una hospitalización y hubo falta de medicamentos lo que se creó la universidad tenía ya un sistema de atención telefónica con extensiones para primer contacto para supervisión y también con un sistema para consentimiento informado lo que se hizo es que este sistema se incluyó en este programa para dar una atención a nivel nacional y la semana pasada habían llegado a 100.000 personas las que se habían metido al sistema para hacerse un tamizaje y de acuerdo con las respuestas ser canalizados ya sea darse información o programas de autoayuda como intervenciones breves y también canalización a los centros comunitarios o a hospitalización lo que se ha encontrado es que hay muchas más personas que hacen el tamizaje de los que llegan de los que llegan a tratamiento y se ha hablado mucho del problema del personal de salud desde luego en México es igual a lo que sea a lo que reportó el doctor Arango la media de depresión este fue 31% para todos los tipos de trabajadores incluyendo camilleros personal de limpieza etcétera que es una prevalencia similar a lo que hay en una encuesta nacional que se hizo para ver la cantidad de personas que estaban teniendo síntomas de depresión y de ansiedad y tenemos porcentajes similares igual que como se mencionó los trabajadores de la salud que están en primera línea son los que tienen más problemas y le siguen luego los que están un poco más alejados los principales problemas los estamos observando en los médicos en formación son los que tienen más trastornos de depresión ansiedad abuso de sustancias de ideación suicida también aquí se crearon clínicas para que el personal de salud pudiera atender dentro de las instituciones de salud y se trabajó con unos modelos especiales para reducir el riesgo de duelo complicado en los familiares de los pacientes que no podían estar en contacto a través de sistemas de contacto con los pacientes a través de tablets y también de atención a los familiares por parte del grupo de psicología ¿cuáles son los nuevos retos del COVID? bueno viene a caer en un sistema de salud en crisis con poca disponibilidad de servicios y en países como en México en un sistema de salud en transición que ahorita hace que las personas no tengan acceso a medicamentos a vacunas y a otros servicios entonces bueno tenemos una determinante social es muy importante si ha visto la excesiva carga al cuidado de las mujeres que se acrecentan en los lugares en los hogares de menores ingreso hemos visto también que los hogares con violencia no es un lugar seguro para las mujeres ni para sus hijos el confinamiento que ha sido ya muy largo porque empezó en abril y continúa ha hecho que la poca participación de vecinos y familiares pongan mucho más riesgo a las mujeres y a los niños que viven en hogares con violencia desde luego el gran índice de desempleo y la inequidad y la falta de estimulación que tienen los niños ahora con las escuelas cerradas los padres tienen un trabajo adicional y pues tenemos todo el problema de que no tenemos una acceso a la tecnología como quisiéramos a pesar de que se ha aumentado mucho la atención en línea pues esta no llega a todos los lugares desde luego la afectación de niños y adolescentes el incremento de trastornos etcétera y bueno la necesidad de reorganizar los sistemas de salud y preguntarnos si esta nueva digamos respuesta que ha sido muy eficiente para atender salud mental de la población será se podrá convertir en una modificación al sistema de salud o será igual y es la misma pregunta que se hacen muchos otros países en la región Perú que ha tenido una modificación muy afortunada de su sistema de salud con muchas cosas que enseñarnos y otros países se hacen esta situación porque la crisis económica ha sido muy importante muchas gracias muchas gracias doctora Medina hay algunas aportaciones bueno ha habido un agradecimiento a la referencia que ha hecho el doctor Celso Arango sobre la necesidad también de implicar a los trabajadores sociales y plantean una pregunta como para dar respuesta a los colectivos más vulnerables el reto que plantea la atención integral sanitaria y social en el ámbito de la salud mental ¿cómo se deberían contemplar estas políticas y cómo se tendría que mejorar este trabajo conjunto entre las diferentes redes muchas gracias Cristina creo que es una excelente pregunta que pone el dedo sobre la llaga del daño añadido que se sufre con una crisis lo vimos en el año 2008 2009 con la crisis económica que no había que no había COVID por el medio ¿verdad? esto lo único que hace es incrementar los problemas que se pueden vivir al final esas políticas sociales hacen que el porcentaje de personas con el mismo trastorno antes decía que el virus es el mismo aquí que en Australia que en Alemania que en Estados Unidos o en Salvador la patología también y trastorno bipolar un trastorno un símbolo compulsivo un trastorno de ansiedad con sus diferencias contextuales culturales etc es el mismo en esos distintos sitios ahora en España trabajan un 10% de las personas con trastorno mental grave en Suecia es más del 50% o sea que ante la misma patología en unos sitios parece que tiene mejor que en otros resueltos algo fundamental desde el punto de vista social como es el acceso al sistema de trabajo laboral que tan importante es para las personas entonces cuando ya hay un trabajo precario cuando ya hay una situación precaria y vienen maldadas pues los primeros que pierden el trabajo los primeros que pierden las ayudas y recursos que tenían desde el punto de vista social son los más débiles los que tienen menos posibilidad de entender el sistema burocrático los que tienen más dificultades a la hora de ser escuchados o posibilidades de tener acceso a órganos de decisión que les permitan tener acceso a esas ayudas por lo tanto ahora en una situación como la actual se pone más de manifiesto todavía la importancia de integrar la salud mental con políticas sociales y con expertos profesionales de trabajadores sociales que hagan o minimicen el daño de las personas con trastorno mental en concreto trastorno mental grave gracias ha hecho también referencia a colectivos vulnerables a las personas con enfermedad mental pero también una de las preguntas es sobre las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo las dificultades también para la atención en estos momentos a esta población y cuáles son las acciones o cómo podríamos mejorar la atención que se está dando a estas personas pues si si te parece el tema de discapacidad entre todas Luis también si puedes si los de las series de webinarios que hicimos dedicamos uno específico a discapacidad intelectual y estuvimos viendo cuál era la situación en Italia y en 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 Florencia y en Boston comparando situación uno de los aspectos interesantes es que la gente que ha estado más afectada es la que estaba más integrada socialmente los que estaban viviendo en su casa y al parecer los problemas eran menores en en algunas instituciones con unas diferencias enormes en las tasas de contagio entre instituciones y otras uno de los planteamientos que sería muy interesante tanto en 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 la atención a ancianos en las residencias para personas con trastornos mentales graves y para discapacidad intelectual es que ha ocurrido en el medio en estos medios en cuanto a las tasas de contagio y que nos dicen esas tasas de contagio tan dispares sobre la calidad de la atención en estas instituciones otro de los aspectos que señalaban los colegas de Boston es como el abordaje online por Zoom les había permitido tener un contacto con los consumidores y con las familias que en ocasiones había sido muy positivo y las experiencias realmente nos abren un campo totalmente nuevo que nos permite conocer mucho mejor nuevos sistemas de atención pero realmente como ocurre siempre con la discapacidad intelectual de la que yo digo que si la salud mental es la cenicienta la discapacidad intelectual es la cenicienta de las cenicientas siempre sabemos mucho menos de lo que está ocurriendo en el campo de discapacidad intelectual o en el campo del autismo con respecto a lo que pasa en trastorno mental y esto es una llamada de atención a que tenemos que prestar más atención a lo que ocurre afortunadamente estás tú aquí también Celso y puedes decir cuál ha sido tu experiencia allí en Madrid simplemente añadir por la parte que me toca ese segmento de población infantil con discapacidad intelectual y con trastornos del neurodesarrollo donde además de lo que tú has dicho se añade una nueva vertiente que es el de las ventanas terapéuticas se ha dejado de dar atención temprana a estos niños claro no es lo mismo dejar de recibir atención cuando uno tiene 40 años entre 40 y 40 años y medio que entre los 2 y los 3 años porque ahí unos cuantos meses son fundamentales y entonces yo creo que hay un gran debate ahora de ¿debemos poner todos los huevos en la cesta del COVID? ¿hasta qué punto tenemos que olvidarnos del resto de las patologías y patologías crónicas que veníamos atendiendo en general en medicina en nuestro caso en la psiquiatría porque hemos dejado de proveer muchos servicios que estábamos proveyendo yo cuando veo dentro de un año o dos años veamos los excesos en tasa de mortalidad veremos que estoy convencido de que se va a morir más gente no contagiada que gente contagiada hay también una aportación de un compañero de Argentina que nos dice que llevan 200 días de cuarentena y nos pregunta cómo anticipar el impacto que aún no han evaluado en la población infanto-juvenil de este impacto de la cuarentena de estos 200 días de cuarentena no sé quién quién puede responder en el ámbito de infanto-juvenil no sé Celso o la doctora Medina por la parte de infanto-juvenil hay un artículo muy bueno en el Lancet sobre cómo afecta el confinamiento a los niños y los factores de riesgo uno de ellos naturalmente es el tiempo la cantidad de tiempo que han estado confinados y eso es algo que es por lo que decía antes que al final el político tiene que poner en la balanza muchas cosas salud economía riesgo beneficio igual que hacemos nosotros en medicina y hay cosas que yo creo que no siempre se ha hecho una buena ponderación de los pesos en cada uno de las de las balanzas yo desde luego lo digo siempre no estoy en absoluto nada orgulloso de ser o de vivir en el país el único que conozco desde luego en Europa que ha mantenido cerrados los colegios y abiertas las discotecas el daño el daño que hay y eso como digo está en ese artículo del Lancet para población infanto-juvenil y por el hecho de tener cerrados los colegios especialmente en colegios de educación especial y niños con necesidades educativas especiales es grande y tiene que pesar en ese lado de la balanza Bien el tiempo ya hemos llegado al tiempo hay algunas aportaciones más yo solo lo que os pediría es que ahora a título ¿no? de conclusión cada uno nos deis una recomendación sobre los aspectos que vosotros consideráis más importantes ¿no? ¿qué es aquello que consideráis más importante a priorizar? si ahora tuvieras aquí pues los partidos políticos los responsables gubernamentales ¿no? desde vuestra experiencia que es aquello ¿no? que es sobre lo cual pensáis que es un reto en el que tenemos que incidir y aquí ya finalizaríamos el webinar y daros las gracias sobre todo por esta posibilidad que tiene la tecnología de estar participando ahora en un webinar personas de México de Australia y de España ¿eh? pero sí que aquel titular con el que acabar sí que os lo agradecería Luis ¿empezamos por ti? pues la colaboración entre investigación o clínicos y y gobierno eso es fundamental y yo creo que es ahí donde vemos esa diferencia entre España y y Australia yo yo completamente de acuerdo con la colaboración y de hecho una de las cosas más gratificantes en los que hemos trabajado en los hospitales completamente saturados ha sido la colaboración incluso entre compañeros ¿no? de medicina de enfermería de auxiliares técnicos conductores de ambulancia ¿no? todos trabajando uno a uno pondría también de manifiesto lo que tú comentabas Cristina y con letras mayúsculas la inversión la necesidad de inversión que esto es coste eficiente la necesidad de flexibilizar y por último el asegurarnos que no se reduce la accesibilidad a los recursos siempre estamos pensando en las personas que están enfermas lo cual es importantísimo pero tenemos también que pensar en los niños que están en confinamiento yo creo que las escuelas que están mandando trabajo de educación a las familias tendrían que incluir habilidades socioemocionales establecer lo que se llama estas burbujas donde los niños pueden ir a lugares limpios sin riesgo para que puedan estar con otros niños y que no y que el impacto del confinamiento sea menor desde luego escalonado y con toda la seguridad me parece que todas estas medidas de protección a los niños a los niños que tienen autismo a los niños que tienen otras alteraciones han estado fuera de los programas y me parece que eso debe ser una prioridad porque como decía el compañero de Argentina llevamos en confinamiento o en cuarentena desde el mes de marzo y seguimos y esta situación tiene que afectar a los niños porque la atención de las familias también está creciendo Muchas gracias Sí que quería cerrar con una aportación que ha hecho una persona que ha participado en el webinar y es la importancia de trabajar más conjuntamente con las asociaciones de familiares y afectados El reto que nos plantea es un reto conjunto entre los profesionales y las asociaciones de familiares y primera persona Muchas gracias por asistir a este webinar Sí que si quieren consultar la plataforma de salud mental son 360.org tendrán más información sobre este monográfico que me has hecho para el Día Mundial de la Salud Mental con testimonios de profesionales y de primera persona Muchas gracias Buen Día Mundial de la Salud Mental y gracias sobre todo a los expertos por vuestra participación Buenas tardes Buenos días y buenas noches Gracias 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 Gracias